Yo te busco un sueño con mis latitudes Y ahora soy ruido con tu boca aquí Y así la vida nos une Alguien me dijo conócete Búsquete adentro a ver lo que encuentras Y cuando lo haga permítete Llorar si estás contenta Es una historia de paredes blancas La fantasía de un amor devuelto No sé qué que me alimenta el alma Por cállate, que si lo sé no veo Cómo me miras o cómo me voy Cállate en los cuadros de esta cuarta corriente Y así la vida nos une Y así la vida nos une Tú me desordenaste a lo mío de ti Yo te busco un sueño con mis latitudes Y ahora soy ruido con tu boca aquí Y así la vida nos une Cállate en los cuadros de esta cuarta corriente Y ahora soy ruido con tu boca aquí Y así la vida nos une Y ahora soy ruido con tu boca aquí Y ahora soy ruido con tu boca aquí Y ahora soy ruido con tu boca aquí Y así la vida nos une Tú me desordenaste a lo mío de ti Tú me desordenaste a lo mío de ti Y ahora soy ruido con tu boca aquí Y así la vida nos une Tú me desordenaste a lo mío de ti Y ahora soy ruido con tu boca aquí Y así la vida nos va